La regidora de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Claudia Cílea Fernández, informó que a partir del 1 de octubre se terminarán los permisos de vinos y licores que a lo largo de esta administración se otorgaron. En los tres años de la administración yo calculo que serían unos 60, aproximadamente unos 200, 220 trámites, 250 trámites de la Comisión de Vinos y Licores, todos votados en su momento en Cabildo, por unanimidad en su mayoría, y esto incluye solicitud de licencia, cambio de propietario, cambio de domicilio, ampliación de giro, ampliación de horario. La regidora precisó que fueron alrededor de 220 permisos los que se otorgaron en 100 sesiones de Cabildo a lo largo de esta administración que preside Javier Villacaña Jiménez. Fue un acuerdo tomado en la sesión ordinaria de Cabildo que a partir del 1 de octubre se terminan todos los trámites de vinos y licores como son solicitud de licencias, ampliación de horario, cambio de giro, cambio de propietario y cambio de ampliaciones de giro y cambio de propietario. Esto con la finalidad pues de terminar ya una administración que estamos a tres meses de cerrar, de terminarla con mucha transparencia como ha trabajado la Comisión de Vinos y Licores desde un inicio, somos siete los integrantes de la Comisión de Vinos y Licores, siete regidores que durante todo este año, porque pues bueno es el año que cierra, sesionamos aproximadamente en 100 ocasiones, 100, 120 ocasiones donde analizamos los siete, todos los expedientes que nos hizo llegar en su momento la Ventanilla Única Empresarial, quien es quien recaba todas las inspecciones, recaba solicitudes de los interesados y una vez completo ese expediente lo pasan a la Comisión de Vinos y Licores. Asimismo, aclaró que este gobierno municipal logró cumplir con los objetivos planeados a pesar de que la anterior administración les heredó muchos pendientes en cuanto a las licencias y permisos. La funcionaria estatal dijo que estos permisos que se otorgaron fueron con estricto apego y control de estudios, asimismo estuvieron avalados en las sesiones de Cabildo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.